Música 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 Muestran distintas temáticas filatélicas, distintos modos de coleccionar Entonces es un buen momento para que los niños puedan ver las diferentes formas, las distintas maneras que se pueden empezar a coleccionar sellos También hemos hecho unos talleres didácticos que se van a realizar durante los días de la exposición Y es, creemos que es un momento para que la gente joven vuelva a recoger esa idea de los sellos que muchos ya ni conocen Incluso también gente mayor que ha empezado a coleccionar en un momento dado y lo ha dejado en el tresbar Como han pasado todos, creo que de pequeños empezamos en algún momento a coleccionar sellos Otros hemos seguido muchos años, pero bueno, yo creo que en todas las casas en un momento dado hay algún sello por algún... Un estantería por ahí para mí, entonces es el momento que se recupere Y nada, agradecer a todos vuestra presencia y espero que os guste Muchas gracias por venir a este ato que tampoco usó a la Santa Coma como en una exposición filatérica Y gracias también a la Sociedad Filatérica de la Colonia por mociarnos y traernos esta muestra de pequeña do que fan Pero muy significativa porque creo que traen una colección bastante completa De cosas muy didácticas, por eso fundamentalmente fuimos a los colesios Porque creemos que a gente tiene que acercarse a este mundo un poco desconocido No ves nunca que la cultura fuera una cosa de masas Entonces buscamos sentir formada e informada Y que es mejor que darles estas dosis de cultura en los colesios Para que puedan hacer también una cosa práctica Decidimos que hacer un taller era una cosa con los rapaces que podía asustar un poco a menos Y que es una buena iniciación para convertirse pues Si no un experto, si no un conocedor del mundo de la filatérica Que al contrario que piensa la gente Ten mucho que ver con nuestra cultura Con nuestra forma de entender el mundo Porque está todo ahí reflejado Desde los personajes famosos, al deporte, a la cultura en sí Y no es una actividad de frikis Es una actividad de gente, como nadie le ha dicho, y seria Es una actividad que de verdad Que aparte de ser una actividad formativa Y resulta lúdica a mucha gente que perden muchas horas de su vida investigando sobre estos temas Gracias Queremos hacer entrega de un sobre firmado Bueno sellado con embarcación de Santa Coma en el día de hoy Para que tenga el ayuntamiento de reforma Y un diploma de agradecimiento por su colaboración Y aprovechando la ocasión también, muitísimas gracias Y vamos a hacer una edición de este sello Para que todos los veceños puedan tener un sello de Santa Coma Y entregaremos de una edición limitada Y exclusiva para que también pueda usar y demandarnos este sello Queremos entregar un diploma y un sobre a correos Pues con agradecimientos y colaboración con el tema del matasello Y todo lo que nos ha facilitado las cosas Este sello y esta placa Vamos a deixar aquí las citrinas del Concello Así que muchas gracias a vosotros A Juan José de la Parte A Andrés García Pascual A Antonio Lojo Me he tocado un poco mal a mí mismo Muchas gracias a toda la gente que prestó a su colección Bueno, es una forma, se vos digo, de difundir también Todo lo que facedes es un orgullo para nos poderlas Por aquí no nos aceptemos Sí ¡Gracias! 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 Gracias.